Soy un adicto al peligro, sigo vivo por instinto Te recibo alcanzar, te vuelves en los caberes No te amo, te rudo Hey baby, tranquilo Callado, te ves más bonito Mejor insoportable, tú ya no hay Sé que todo te vas a robar Así que te cuelgo, un viento muy lento Así que dale, no te arrepentirás Tonight se acerco a mi cuerpo Un viento muy lento Y solo a las novenas pasará Hoy tú te caigas con el amor Y eres el amor Y eres el amor Y eres el amor Y eres el viento que cabrera Y no te arrepentirás Te hagas robar Sé que te cuelgo, muy lento muy lento Así que baila y no te arrepentirás Hoy no hay suerte con mi cuerpo Muy lento muy lento Y solo bailas lo demás pasará Así que te cuelgo, muy lento muy lento Así que baila y no te arrepentirás Tonight se acerco a mi cuerpo Un viento muy lento Y solo a las novenas pasará Hoy tú te caigas con el amor Y eres 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 el amor Te hagas robar Hey baby, tranquilo Callado, te ves más bonito Mejor insoportable Y tú ya no hay Sé que hoy vas a robar Así que te cuelgo, muy lento muy lento Así que baila y no te arrepentirás Tonight se acerco a mi cuerpo Muy lento muy lento Y solo bailas lo demás pasará No tienes tranquilo Te sigues a prueba conmigo Mejor insoportable Tú ya no eres el amor Sé que hoy vas a robar No eres el amor Mejor insoportable Ya no puedes Se que te cuelgo T T